Hola, en este video vamos a seguir viendo el programa YAES UFT RESTORE como ya les había explicado en otro video como cargar memorias directamente desde una hoja de Excel ahora vamos a hacer un repaso de eso y a su vez vamos a hacer el resguardo de diferentes tipos de configuración en el menú por ejemplo queremos hacer un seteo para digitales y un seteo para fonía nos guardamos un backup y rápidamente con un par de clics cambiamos de una configuración a otra de acuerdo al uso que le vayamos a dar al equipo lo primero que hay que configurar es el puerto COM para los que no sepan vamos a explicar como lo sabemos eso vamos a mi PC o equipo, propiedades, administrador de dispositivos y acá en puertos COM tenemos que usar el que dice ENHANCED ENHANCED, no se como se pronuncia bien pero bueno tenemos que usar este en mi caso es el número 3 así que vengo acá yo lo tengo restaurado por defecto al equipo ahora y por defecto está en 4800 baudios así que vengo al COM3 y es muy importante como les expliqué en el otro video que en esta parte elijan esta opción ponemos OK y acá empezamos a confeccionar nuestra plantilla de memoria por ejemplo vamos a poner 146.520.000 offset no le vamos a poner la dejamos en simplex modo FM hipo tenemos para ampliar la recepción yo lo dejo en normal tono nada la dejo sin tono y el valor por defecto lo dejamos acá el subtono DSC por defecto lo dejamos en 67 esta yo le suelo poner en todos los equipos LU LW o encuentro internacional como le quieran poner ustedes por ejemplo acá vamos a grabar una repetidora por ejemplo la del Radio Club Argentino 146.910 esta va en menos si no me equivoco FM esto en hipo y tono 123 esta se llamaría LU 4 alfa y así sucesivamente esto lo guardamos nos hacemos un backup acá no tocamos nada y acá le ponemos memos 991 alfa lo guardo acá en el escritorio ahora vamos a la parte de menú vamos a repasar acá si no me estoy olvidando de nada bueno acá ya tenemos guardada la plantilla la plantilla que después la podemos modificar inclusive desde la PC no hace falta que abramos el programa ahora vamos a transferir las memorias al equipo si queremos recibir las memorias del equipo a la planilla apretamos la primera opción si queremos transferir apretamos esta opción y si queremos comparar apretamos esta opción ahora yo lo que voy a hacer va a ser grabar las memorias al equipo listo ya las grabó algo que también hay que tener en cuenta acá hay una parte que hay que setear enable tag memory o memory tag como dice acá para que nos salga el nombre que nosotros le ponemos en el equipo si no activamos esta opción pasa solo las memorias pero sin el nombre así que es muy importante que le dejen activa esta opción bueno ahora vamos a la otra parte que es de menú venimos a tenemos la parte del seteo de la hora para sincronizarlo con el equipo y nos va a sincronizar la hora del 991 con la hora del equipo que está bien simplemente no muestra nada lo setea automáticamente bueno ahora vamos a la parte de setting del menú acá yo tengo un archivo que es un respaldo para digitales lo voy a cerrar y voy a leer como está el menú ahora le ponemos que sí y ahí me está trayendo todo como está configurado actualmente el equipo por experiencia yo les recomiendo que lo seteen en el equipo y solamente utilicen el programa para transferir rápidamente los menús y para hacer copia de seguridad porque no está muy no tengo valores como en como en la parte que les mostraba recién en las en las memorias no tenemos las opciones del modo y demás o sea acá directamente nos pone valores y entonces se torna más complicado yo por el uso que le fui dando solamente lo estoy usando para respaldo entonces acá yo le podría poner como les dije que había reseteado el equipo a fábrica este me lo puedo guardar como menú default 991 y es muy importante que acá seleccione porque se puede trabajar varios equipos con este software la opción de ft991 para que le ponga la extensión del 991 y lo guardamos ahora yo por ejemplo vamos a mirar algo sencillo acá para que ustedes se den cuenta yo voy a cambiar un menú y voy a volver a data off level menú 73 está en 0.50 yo estoy acá en el equipo voy a probar voy a buscar el menú 73 que estaba en 50 y lo voy a poner en 65 bueno este ya lo guardé ahora que hago voy a radio traigo el menú de la radio de vuelta vamos a ver vamos a comparar el menú 73 esperamos que termine como ven lo cambio a 65 y vamos a suponer que acá yo lo guardo como menú digitales hay que hacer muchos más cambios como ya les expliqué en otro video pero es para mostrarles como hacemos con este programa para importar y salvar las distintas configuraciones guardamos que hago el equipo ya está seteado con esto pero yo digo no ahora voy a cambiar que podemos cambiar acá a donde está a donde está bueno podemos cambiar el waterfall estoy viendo donde está bueno no lo encuentro ahora ah el 118 display mode ven pone 1 2 no figura espectro waterfall como figura en el equipo por eso les recomiendo yo directamente trabajar en las configuraciones en el equipo y el programa solamente resguardamos y pasamos al equipo la configuración que queremos vamos a suponer que yo quiero voy a hacer otro cambio el 65 ahora lo pongo en 20 el menú 73 ahí lo pongo en 15 listo enter esto ya lo tenemos guardado ahora leo la radio y a este lo vamos a llamar fonía por ejemplo ahora cambié el 73 que lo había puesto en 65 lo puse en 15 perfecto vamos al 73 está en 0.15 este lo vamos a guardar como menú fonía 991 alfa 991 perfecto entonces el equipo ahora está seteado en fonía listo termino cierro acá tenemos todo guardado le pongo que guarde los cambios y acá yo tengo los archivos ven esto me voy a armar un un backup vengo acá yo estoy no tengo el software abierto nada y quiero grabar otra frecuencia listo no hay problema que hacemos 144 144 no me acuerdo cuál es ahora 140 144 930 creo que era la de APRS bueno si está mal no importa voy para un ejemplo la grabo acá le pongo simplex respeto mayúsculas minúsculas todo porque no estoy con el software acá ponemos FM acá pongo IFO acá pongo OFF acá para hacerme más fácil voy a copiar y pegar y acá pongo APRS guardo abro el programa el FTR restore y vengo a file open memos 991 com3 request to send ok ¿qué pasó? ¿qué dice? algo quedó abierto está abierto el archivo acá por eso vamos de nuevo abrimos ahí me tomó bien ven que me tomó la de APRS que le agregué manual vengo a radio set ahí ya me pasó la de APRS al equipo bueno ¿qué voy a hacer? ¿fony o digitales? no voy a hacer digitales listo vengo acá a menú setting file open acá selecciono 991 y voy a hacer digitales listo radio set ahí tengo configurado el equipo para hacer digitales perfecto listo empiezo a usar el equipo en FT8 en media hora me cansé de FT8 digo quiero hacer fonía repito el procedimiento pero acá vengo a open y selecciono pongo 991 y selecciono fonía radio set listo tenemos el equipo configurado para fonía eso es todo espero que les sirva y más adelante si voy descubriendo otras funciones iré subiendo los videos suscríbanse al canal y si activan la campanita se van a enterar cuando suba nuevo material chau chau 7-3 chau 6-4 y y y y y y y